El alcalde Manfred Reyes Villa inspeccionó la ciclovía a la altura del corredor Quintanilla, donde se implementó semáforos para que los ciclistas puedan pasar de una calle a otra sin ningún riesgo. Si estamos pensando en todo el detalle, igual se ha cerrado en lo que significa la rotonda varoa para evitar la congestión de vehículos, es decir, estamos estudiando todo lo que es vialidad para que haya un mejor flujo vehicular. También aprovechó de realizar una inspección en el paso temporal, ubicado en el barrio irlandés que se encuentra sobre el río Rocha, donde se prevé la instalación de ármicos. Bueno, en realidad lo que estamos haciendo, el desvío que ya había se lo llevó el río, este es un pase para pasar temporalmente, lo estamos habilitando, no va a haber ningún problema, porque está uno de los árbicos que estamos colocando para que el agua pueda pasar.